¿Sabías que el 40% de las hormigas no trabaja? Las hormigas tienen una reputación de ser insectos muy productivos. Inclusive existe la fábula de la hormiga que guarda comida para el invierno. Sin embargo, científicos de la Universidad de Arizona han observado que en las colonias hormigueras se da un sistema de especialización, donde cada hormiga tiene una función. Existen constructoras, guardias, enfermeras y, aunque no lo creas, hormigas inactivas. Estas hormigas inactivas se la pasan la mayor parte del tiempo sin hacer nada, no tocando guitarra como ves en la foto. Pero cuando no están haciendo nada, se dedican de vez en cuando a cicalar a sus compañeras. La función de estas hormigas era un enigma para los científicos. Sin embargo, en un estudio subsecuente llegaron a la conclusión de que estas hormigas ociosas sirven de reserva o de backup. Cuando la colonia pierde una hormiga muy productiva, esta es reemplazada por una hormiga ociosa. Lo más curioso es que lo opuesto no ocurre. Las hormigas ociosas no son reemplazadas. Así que después de todo, estas hormigas vagas tienen su propósito. ¿Y tú, con qué hormiga te identificas? Sígame para más videos como este.